Fuimos a la residencia de Bauduarte para realizar una entrega de anteojos que no es menor la importancia que le vamos a dar porque es bastante significativo y en cuanto a ello ha sido muy emocionante ver a las personas mayores recibir sus lentes con mucha emoción y mucha alegría. Obviamente uno con tantas necesidades que tienen los adultos mayores no esperaban poder tener a esta altura estos lentes y poder ver bien quizás parece un detalle menor pero para ellos es significativo. Sí, totalmente. Ellos cada vez que recibían uno de los lentes porque recibieron dos, uno permanente y otro para poder leer se sentían muy emocionados a la hora del recibimiento. Varios de ellos les salieron lágrimas en los ojos por la emoción que tenían así que para nosotros es una alegría inmensa que dentro de la residencia de Bauduarte podamos llegar a estas políticas públicas necesarias y para mejorarle en sí la calidad de vida a todos ellos. Claro, y para que puedan participar de las diferentes actividades que allí se realizan como por ejemplo lecturas o demás, ¿no? Sí, 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 esta idea surgió de una jornada de lectura que se dio en la residencia entonces desde ahí vimos que la necesidad de tener que traerle los operativos que se vienen realizando ya en los distintos departamentos a la residencia en sí no era menor traerla, entonces necesitábamos que estuviéramos presente dentro de esta casa que los alberga que es bastante cálida y muy emotiva así que bueno, una alegría inmensa poder destinarle estos lentes para ellos que es de suma importancia a la hora de poder ver. ¿Cuántos fueron entregados? Nosotros entregamos hoy día 65 anteojos. Muy bien, y además como bien lo decías, se han estado continuando estos operativos entregando anteojos en Uyum y Sonda. Sí, sí, sí. Nosotros ya llevamos caminando, realizando un recorrido bastante enorme en toda la provincia de San Juan, en los distintos departamentos y en esta oportunidad estuvimos presentes realizando la entrega de anteojos en el departamento de Uyum con 665 anteojos y en el departamento de Sonda con 300 anteojos. Esto es una iniciativa más del gobierno provincial para hacerse presente en cada uno de los departamentos. Muchas gracias, Estela.